La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra dos acusados de ultimar al joven José Luis Conce Valerio durante asalto registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Carlos Alfredo Rodríguez y Daniel Alberto Castro Liriano deberán cumplir la medida de coerción en la fortaleza Juan Pablo Duarte de esta ciudad hasta finalizadas las investigaciones del Ministerio Público. El abogado Emanuel de Jesús Sánchez calificó como excesiva la medida impuesta a su representado Carlos Alfredo Rodríguez Gómez, de 30 años de edad, residente en Tenares. Nosotros entendemos que la prisión fue injusta y arbitraria toda vez que se ordenó una orden de arresto en su contra porque supuestamente el co-imputado Daniel le manifestó a un capitán investigador que participó conjuntamente con otra persona. situación esta que violenta todo el andamiaje jurídico y el debido proceso legal. toda vez que eso dejó, sumió a nuestro representado un estado total de invención. Pero ¿qué ocurre? A raíz de ese señalamiento irregular que se produce el arresto también de manera irregular porque no fue corroborado en nuestro medio probatorio, se hizo reconocimiento de personas y en ese reconocimiento el Ministerio Público le formó una pregunta en el sentido de que si nota alguna diferencia entre aquel individuo que supuestamente participó en el pecho con el que se le está presentando mediante fotografías. Y dijo que sí, que aquel momento tenía mucha cabellera, abundante cabellera y mucha gelatina y el de ahora no presenta ninguno de esos rasgos. ¿Qué medida? Recordamos que Conce Valerio fue ultimado a tiros luego de que su esposa fuera desbocada de un teléfono móvil en el tramo carretero San Francisco-Tenares. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.